Saludos país y mundo, Varga Vila Riverón con una actualización sobre lo que está ocurriendo en el vecino territorio de Haití a través de Una Nueva Mañana y nuestra plataforma Al Tanto TV. Miren, el líder pandillero Jimmy Cherisier Barbecue acaba de anunciar que quiere diálogo, quiere un diálogo con el gobierno haitiano a tan solo horas de que sea desplegada la misión de las fuerzas de seguridad de Kenia en territorio haitiano. Según la información, Barbecue dice estar dispuesto a permitir la paz en Haití. Este líder pandillero ha reaccionado luego de que ya se concretice el acuerdo para desplegar la misión de seguridad keniana en territorio haitiano, las tropas para la misión de la paz. Dice Jimmy Cherisier Barbecue, líder de la pandilla del G9 y de la alianza del Vivi-Amsan, vivir para servir, según ellos. Envió un mensaje a la primatura al primer ministro Gary Connell y al Consejo Presidencial de Transición en Haití solicitando que se priorice el diálogo. Dice el ex policía, el ex agente policial convertido en líder pandillero, que están dispuestos a permanecer en sus agujeros, permitir que se reanude la vida, que el país sea pacificado y que quieren privilegiar el diálogo. Este es parte de su mensaje a días o a horas de que se ha desplegado este operativo de seguridad en territorio haitiano. Barbecue, quien según fuentes haitianas se encuentra en su base en Delmas 18, en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y de verdad que esto puede cambiar un poco el juego en el escenario haitiano en torno a lo que ha sido el modus operandi recurrente de las pandillas armadas, que es de sembrar la violencia, de sembrar el terror, de llevar el desasosiego y la inestabilidad en las calles del territorio haitiano, principalmente en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Hace al menos dos semanas, las pandillas de la coalición VIP AMSAM de Jimmy Chévisier tenían otra posición, inclusive produjeron un ataque, un ataque mortífero contra vehículos blindados de la policía haitiana, donde cayeron tres agentes de la unidad temporal antipandillas de Haití y esto nosotros lo decíamos que era como una antesala, una fase preparatoria o un mensaje que querían enviar estas bandas ante la llegada de la misión keniana en territorio haitiano. Y estos hechos que están ocurriendo así lo confirman. Miren, esa no era la actitud, esa no era la posición de Jimmy Chévisier BBQ hasta hace al menos tres semanas. Él había hecho otro pronunciamiento también bastante acérrimo y radical, donde él decía que cuando se desplegara la misión keniana en territorio haitiano se iba a producir un derramamiento o un baño de sangre. ¿Qué pasa? Que ahora el hombre ha cambiado su discurso, pero nosotros lo dijimos hace más de un año y medio y está en todas las declaraciones que hemos hecho, en los comentarios y análisis sobre la problemática haitiana y la posible solución a la inestabilidad y a la crisis política, social y de seguridad que viven en la actualidad. Que desde el principio lo que quiso Jimmy Chévisier BBQ como líder pandillero es negociación con las autoridades. ¿Por qué? Porque él quiere una parte del pastel, él quiere que se le permita participación en cualquier gobierno o en el área pública del estado haitiano. Y estas declaraciones lo confirman, porque no es lo mismo, como dice el buen dominicano, llamar al demonio que verlo llegar, porque esas fuerzas kenianas vienen con todo para el territorio haitiano y ya están a horas de partir. Parten este, justo este martes 25 de junio, parten desde Nairobi, de la capital de Kenia, con destino aquí a Puerto Príncipe. En el aeropuerto internacional Tuseil Overtur, se prevé que aterricen los aviones que traerán a estos miembros de la misión policial y militar keniana. A pesar de que en el seno del estado keniano y en la política keniana hay intentos y ha habido ya y permanecen de torpedear y de boicotear la misión keniana. Pero sin embargo, el presidente William Rutus y el presidente del Consejo de Transición o del Consejo Provisional Presidencial en Haití, Edgar LeBlanc, sostuvieron ya los primeros encuentros de manera virtual, incluso ya la firma de los acuerdos, los últimos acuerdos de entendimiento para el despliegue de esta misión multinacional de apoyo a la seguridad, M+, así se llama, M+, para que sea una realidad. Y luego del descongelamiento de los primeros 109 millones de dólares que aportó Estados Unidos, que se suman a los otros 200 que ya previamente habían sido aportados a través del Consejo de Seguridad y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, este fin de semana fue crucial para dar pasos y concretar, darle ya el ultimátum a este proceso de lugar, la parte protocolar y la parte diplomática y que se finalizó en Washington, según la información que nosotros manejamos. Dice aquí esta información que ya esa misión respaldada por la ONU para combatir la violencia de las pandillas en el país caribeño es una realidad. Kenia prevé desplegar o prevé que salgan de Nairobi este martes varios aviones con la misión keniana, aviones militares, con la finalidad de enfrentar los principales desafíos que afronta el territorio haitiano, principalmente la estabilidad o la inestabilidad y la seguridad. a pesar de los desafíos legales que enfrenta internamente este tema de la misión keniana en territorio haitiano. El fin de semana firmaron en Washington el acuerdo sobre el estatus de la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Más, esta información la dio a conocer que Vistobal Dupuy, representante especial del secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Haití. Según este convenio, este último convenio, como antesala del despliegue de la misión keniana, el personal del MAS disfruta de un conjunto de privilegios e inmunidades garantizados por el Estado haitiano. Escuchen esto, privilegios e inmunidades. Ya ustedes saben lo que eso significa. O sea, que van a ir directo en el caso de los enfrentamientos de las pandillas, según una parte del documento, directo a matar, directo a desmantelar esas pandillas en los barrios de del MAS, en la zona del Esalín y todos los barrios periféricos de la capital Puerto Príncipe, donde se han enquistado las principales células y los centros de operaciones estructuradas de las bandas armadas. ¿Qué ha dicho Cristóbal Dupuy, representante especial del secretario general de la OEA en Haití, que hizo este anuncio junto al embajador Gandhi Thomas y el representante de Haití ante la Organización de Estados Americanos, el ex jefe de policía que desarrolla también su misión ahora diplomática allá en la OEA, también el embajador de Kenia en Estados Unidos, Lazarus O'Mayo, fueron de los que firmaron este acuerdo multinacional de apoyo a la seguridad en Haití o conocido como el acuerdo de estatus de misión, una ceremonia que se llevó a cabo en el territorio haitiano. Evidentemente que ya estos acuerdos o esta firma de estos memorándum de entendimiento eran muy cruciales para que se le diera el último, la última parte o el paso final con la finalidad de la llegada de esta misión Keniana al territorio haitiano que contrario al escepticismo de algunas personas y algunos sectores que dijeron que nunca iba a llegar pues aquí está totalmente algo distinto de que van a llegar y de que se va a materializar. Ahora, esperemos que esta misión Keniana pueda afrontar de manera decidida, de manera firme y con voluntad este gran reto y desafío que significa recuperar la estabilidad, la tranquilidad, el sosiego y la paz en las calles del territorio haitiano. Por eso que ustedes ven que Jimmy Chévisier que es el más mediático de los líderes pandilleros Barbecue ha salido al frente y ha dicho hace algunas horas que quiere diálogo, que quiere buscar un entendimiento porque saben que esto viene muy fuerte señores. El fin de semana circuló una información de que Jimmy Chévisier Barbecue había sido asesinado, eso es falso, algunos medios irresponsables y algunas personas que se dedican a informar que no son periodistas vertieron y pusieron a circular y además propagaron esa información de manera irresponsable y esto es totalmente falso porque nosotros estuvimos permanentemente consultando y dando seguimiento con nuestras fuentes haitianas, fuentes policiales y fuentes periodísticas haitianas y desmintieron esta información. Jimmy Chévisier Barbecue sigue vivo y coleando y ahora juega un papel o está mandando un mensaje más pacifista y que quiere sentarse en la mesa de la negociación. Ahora, dudo mucho que el primer ministro Gary Connell, el presidente provisional de Haití Edgar LeBlancs y los miembros del consejo presidencial de transición quieran sentarse en una mesa de diálogo con Jimmy Chévisier Barbecue, una persona que ha provocado tanto derramamiento de sangre de personas inclusive inocentes y de miembros de la fuerza de seguridad de la policía haitiana. Lo dudo mucho, aunque no se descarta porque Jimmy Chévisier ha dado muestra de que quiere ser un político a pesar de ese historial criminal tiene intenciones políticas en Haití, como también las tuvo y las sigue teniendo el ex líder de rebelde Guy Philippe que el hombre está guardado en los últimos días pero eso obedece a esa misma línea y a ese guión de ese sector que ellos representan. Mientras tanto, Estados Unidos ahora está discutiendo un proyecto de ley para detener el flujo de armas estadounidenses hacia el hemisferio occidental y es que cuatro senadores demócratas estadounidenses entre ellos el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado Ben Cardin asimismo Tim Caine Chris Murphy y Dick Durbin anunciaron que introducirían la ley de control regional de ventas de armas en las Américas para ayudar a detener el flujo de armas fabricadas en Estados Unidos en América que este ha sido señores uno de los dolores de cabeza porque la mayoría de armas de armas que usan estas pandillas armadas en territorio haitiano son de fabricación estadounidense y esa ha sido una de las principales preocupaciones y de las críticas que se le ha hecho principalmente a la política y la geopolítica norteamericana de que por un lado apoyan el restablecimiento de la paz y la tranquilidad y la seguridad en Haití y por otro lado las armas que usan las pandillas armadas son de fabricación o provenientes de Estados Unidos esto es importante es un paso de avance porque va a contribuir a solucionar o a disminuir esa situación de inseguridad y de violencia en territorio haitiano y en otros países del hemisferio occidental y también de Centroamérica este proyecto de ley de armas que ahora introducen estos congresistas demócratas al Congreso de Estados Unidos viene a impactar viene a ser una especie de aliciente para reducir y para disminuir este tipo de flagelo que viene afectando a los países del hemisferio occidental y que no solo Haití sino también otras naciones hasta aquí esta actualización de lo que está ocurriendo en el territorio haitiano la frontera sigue en calma y reforzada a horas de que llegue esta misión keniana porque eso también podría provocar cierto nivel de aumento de la inmigración o los flujos migratorios provenientes del vecino territorio de Haití que bueno que desde las Fuerzas Armadas y el Ejército de República Dominicana al mando del Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre y del Director del SESFRON el General de Brigada Freddy Soto Thorman se estén tomando todas las medidas previsibles de reforzamiento y resguardo y de vigilancia militar ante la llegada de la misión keniana en territorio haitiano hasta aquí esta entrega recordarles que llegamos a ustedes gracias a supermercados Dragón de Oro donde puedes encontrar los productos más frescos al mejor precio desde los alimentos las carnes los embutivos los embutidos los detergentes las frutas los vegetales todo lo vas a conseguir en el supermercado Dragón de Oro en la avenida la avenida Rómulo Betancur en el sector Bellavista las 24 horas abiertos para usted supermercados Dragón de Oro también con su área de restaurante y cafetería los productos más frescos en el supermercado Dragón de Oro nos vemos en la próxima